La reforma electoral del 2007 fue en buena medida impulsada por la izquierda. El excandidato presidencial Andrés Manuel López Obrador fue uno de los principales promotores y contó con la asistencia del senador Pablo Gómez, que participaba entonces en el PRD y hoy es miembro de Morena. Una de las medidas que tomaron precisamente para la reforma electoral del 2007 fue limitar los tiempos de campaña a apenas 90 días antes de la elección presidencial, mientras que crearon la figura de las pre-campañas a las que les dieron solamente 60 días. Lo curioso del caso es que ahora Morena en el poder, que representa el mismo movimiento de Andrés Manuel López Obrador, ha desistido de aplicar la ley. Simple y sencillamente empezó ya las pre-campañas para escoger al candidato de Morena a la presidencia de la República y bueno, pues estamos viendo de hecho una campaña anticipada que viola la ley. Yo en lo personal preferiría que no existieran estas limitaciones a los tiempos de campaña. Los políticos por naturaleza tienen que hacer política. Sin embargo, el presidente ha optado por mantener una ley en los libros, en la Constitución y después violarla. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar y a leer lo que escribo sobre este tema en la revista Vértigo.